Lo que se está arrojando todos esos residuos a la vía pública, al espacio público, eso no se puede hacer, eso le genera compareme. Pueden hacer el buen uso de los contenedores de tapa negra, recordando que sus contenedores de tapa negra son exclusivos para residuos no aprovechables. Recordarles que si esa actividad persiste, pues se puede dar aplicable y no ahorran el compareme, y la idea no es esa. Sacan residuos sólidos a la hora que está establecido.